Lo que se demuestra es que estos programas no distinguen responsabilidad pública y creo que cualquier ser humano estamos expuestos a eso y me parece que es una cuestión que se tiene que tomar en el ámbito personal, individual. No tiene nada que ver con una responsabilidad de carácter público y yo lo que reconozco es que este programa sobre el alcoholímetro en el DF actúa parejo contra todos, aquí han caído diversos servidores públicos pero yo creo que no se les tiene que tomar como tales sino que lo han hecho en su condición de personas que no están ejerciendo en ese momento una labor de carácter público, no se puede prescindir de la responsabilidad pública que se tiene pero en ese momento nadie estaba actuando como servidor público no solo el caso del senador Javier sino de los demás que han sido en su caso en su momento Jorge Emilio, todos los servidores públicos que han sido detectados a través de ese mecanismo bueno pues ha sido una situación que ha caído meramente en el ámbito de carácter personal si no al contrario al contrario gracias